DRAGONBALL LEGENDS 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 DROп DRAGONBALL LEGENDS DRAGONBALL LEGENDS DRAGONBALL LEGENDS Goku es prácticamente el mismo, vamos a hacer las diarias y voy dejando por acá el video, tenemos solo una nave, Goku no se transforma, la voy a skippear, empatamos por acá, un héroe, vamos al pelón, que otro puedo hacer, bueno los tickets se los voy a seguir juntando para tener por lo menos una multi o algo así, vamos a hacer esta. Y bueno my friends, como ya decía, yo voy a ir dejando el video hasta acá, como siempre, like, suscripción, me ayudan bastante en descripción, te dejo mi twitter, facebook y mi canal de twitch, yo soy Driver, espero que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!